Humano, infeliz y compatriota, este video te va a dar asco. Y no solo por mi humilde presencia, compa, ni siquiera te voy a poner fotos de la botarga de los mil huipiles en jacuzzi. No, compas, te voy a poner esto, te va a dar asco, hasta te va a dar miedo, compas. Resulta que una mujer indígena está apoyando al PRI. ¿Escucharon bien? Una mujer indígena, una verdadera indígena, compas. No las mamadas de la botarga, Xochitl. No, compas, una indígena se está haciendo viral en redes sociales porque le está tirando al gobierno de AMLO. Más que nada a sus programas sociales, a Sembrando Vida. Esta mujer indígena dijo que no es Sembrando Vida, que es Sembrando Caguamas. Yo me saqué de onda, compas, porque dije, no hay nada más pinche asqueroso. Digo, hoy es viernes 13, cosas que nos asustan, cosas asquerosas. Pero esto, compas, que una persona indígena apoye el PRI, es ridículo. Es como si los pájaros fabricaran resorteras para después vendérsela a los humanos y que los humanos hagan guiso de pájaro. No hay nada. El mejor producto, el mejor producto de los millonarios es un oprimido que está de su lado. Es por eso que a mí no me cae en la cabeza ni en el culo que una indígena esté a favor del PRI tirándole AMLO. ¿Qué sigue esta mujer? ¿Va a decir que nos comamos fetos o qué chingados? Compatriotas, es completamente ilógico. Te voy a poner el chisme. Este video se está haciendo viral en las pinches trincheras de derecha que huelen a bolas de salinas, pliego y a hocico de Norma Piña. Compatriotas, te voy a poner las imágenes. Esto te va a dar asco. Como te dije al principio, es viernes 13. Hablando de eso, checa el video que subí hace rato, también empezó de manera tenebrosa. Es viernes 13, compatriotas. Te voy a pedir que compartas esto en tu página de Facebook, en tu cuenta de Facebook, ahí en tu muro. Si ves esto en YouTube, maldita sea, compártelo que el silencio nos está matando. Compatriotas, un remedio de Rigoberta Menchú. Te recuerdo que Rigoberta Menchú es premio Nobel de la Paz y la cabrona vino a un evento del PAN. Rigoberta Menchú, ¿por qué se me viene a la mente? Porque esta mujer creo que le está haciendo cosplay. Está haciendo cosplay de Rigoberta Menchú. Compatriotas, el asunto es este. Yo te voy a pedir que dejes tu like, maldita sea, porque el silencio nos está matando. Compatriotas, las redes de derecha, SDP Noticias y de Formas Mamadas, están haciendo este video viral, donde una mujer, que sí se nota que sí es indígena, compas, le tira a López Obrador, pero resulta que se pusieron a investigar quién es esta mujer, y pues que ya estuvo en el PRI, estuvo buscando ahí una diputación, creo que fue diputada, le tira al programa Sembrando Vida, que porque los que reciben esta ayuda compran caguamas, y que que compren caguamas con la ayuda que les da el gobierno. El ocio también es revolucionario, maldita sea, el obrero tiene derecho de descansar y disfrutar su libre albedrío a la hora de beber e intoxicarse, maldita sea. Ahora resulta que estos puercos de derecha le van a decir a la gente cómo gastarse el pinche dinero, maldita sea. Compatriotas, este es el asunto, yo te voy a pedir que no vomites, maldita sea, aunque sea viernes 13. Escuchemos lo que dice esta mujer ridícula, deja tu like. Vengo aquí, yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% rara morir. Viene de Chihuahua. Ustedes saben que ese estado está como dos siglos atrás, su gobernadora le está siguiendo los pasos a Borolas, siempre sale bien pedota, compatriotas. Desde ahí, desde ahí ya va mal. Recordemos que los estados donde aún manda el pan o la derecha, como aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano, que es lo mismo el pan naranja, este, recordemos que de aquí salen todas las estupideces, todas las puercadas, todos los culos comprados que compra, que tiene, perdón, la derecha. Este no es el caso. Veamos aquí al remedio de Rigoberta Menchú, cómo se, cómo dice sus estupideces. Entonces, deja tu like, escucha. Vengo aquí, yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% rara morir. Y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas, que les dieron sembrando vida, nomás se mantengan borrachos por Caguama y todo eso. Eso no es, eso no. O sea, no critica el programa en sí. Critica que sus parientes se pongan borrachotes con Caguamas. Ahora, quiero decirle a esta mujer que eso no es de indígenas. Yo también me pongo pedote con Caguamas. De hecho, antier me puse una tremenda guarapeta con dos caguamotas. Compatriotas malditas, ya sigamos viendo, como te dije al principio, el mejor producto de la derecha son pobres, son muertos de hambre, que defienden a la derecha. Y a mí no me cabe que una persona indígena, que no sabe que el PRI y la derecha la olvidaron, olvidaron a sus papás, olvidaron a tus abuelos. Y ni siquiera eso, en algunos casos, ahí les amarraban las pinches trompas para que no se reprodujeran. O sea, de esto no se enteró esta mujer ridícula. Compatriotas, sigamos viendo. Eso no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban algo para sembrar, para trabajar nuestras tierras. Ahora es sembrando nomás. Amblo rompió récord en fertilizantes. El fertilizante se le regala a todos los productores pequeños mexicanos. ¿De qué está hablando esta ridícula? Recordemos que es de Chihuahua. Maldita sea. Fíjense cómo se tropeza para repetir muchas veces. Sembrando caguamas, sembrando caguamas. Maldita sea. Quieren ensuciar este programa. Hijos de toda su pinche prista madre. Sigamos viendo. Maldita sea. Deja tu like. Más caguamas sembrando, sembrando birrias. Entonces, eso no es, no es vida para nosotros. Eso no es vida, López. Eso no es vida. Entonces, ustedes como diputados que están aquí, que aprobaran los presupuestos, hagan bien las cosas, porque nosotros, nosotros como indígenas, todos los que están aquí, les pagamos a nosotros. Ustedes son nuestros empleados. Entonces. Entonces, yo sí les pido que hagan bien las cosas. Nosotros como indígenas no queremos eso. Nosotros queremos que nos den para sembrar semilla, no transgénico tampoco, pero sembrar para poder comer, para poder tener nuestra comida. Eso es lo que hace López Obrador. Siempre, todos los días, el presidente dice que coman lo que nos dan de comer. Para que vean, compas, que esta mujer, pues es utilizada, es triste. De hecho, ni debería de criticarla, porque es un triste instrumento, maldita sea. Ni se da cuenta de su pasado indígena, como los gobiernos de derecha lo olvidaron, como si fuera un pinche perro a punto de morir. Compatriotas, no puede ser que se presten estas mujeres. Pero como te dije al principio, es de Chihuahua. Está maiciada, compatriotas. Hay que terminar de ver las estupideces que vomita esta mujer y después vemos de dónde es, porque resulta que buscó una diputación priista. ¡Veamos, compa! Porque ahora que el campo lo han olvidado, todos están los campesinos aquí, al igual que yo. Yo también soy ejidataria y también siembro mi maíz y frijol. Y sé que los campesinos hemos sufrido mucho a partir de que este señor ha estado en el gobierno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Han sufrido? ¿Qué cuando estaba el PRI y el PAN, este, tenían pinches camionetas Mercedes? Para que vean, compa. Oh, y fíjense que este pinche video, esta mujer va a salir 24-7 en los noticieros de Televisa, Milenio, hasta de Blomercas. El financiero, cabrón. El financiero le va a dar programa a este indígena para que diga sus estupideces. Resulta que no tiene memoria esta mujer. Nomás entró AMLO y ahora todos se la están pelando. ¡Maldita sea, compatriotas! ¡Qué coraje me da esto! No lo puedo creer. Sigamos viendo. Entonces, yo sí quiero que ahora, que ahora todos nos unamos y votemos por Xochitl Galvez, porque ella está buena. Ya salió el peine. ¡Maldita sea! ¿Qué le dieron a esta mujer? Dos, tres pinches gallinas para que dijera eso. No lo puedo creer, compatriotas. Gracias, 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 gracias. ...de que alcanzó a comprar la derecha, de hecho, en Chihuahua. Es muy difícil que veamos esto en un estado donde se ha visto y se ha notado en la recuperación económica, en cómo se ha minimizado la pobreza en algunos estados. No se ha minimizado, pero ha bajado la pobreza. Eso no se ve en los estados. Se ve en Chihuahua. Se ve en Jalisco. Aquí en Jalisco creo que hay tarahumaras. No va a salir un pinche tarahumara a decir de que... Desde que entró AMLO, tengo comezón en la nalga. Desde que entró AMLO, mi tierra no da nada. Sí, AMLO me da el fertilizante, pero yo lo gasto en caguamas. AMLO, mejor dame las semillas. Andrés Manuel López Obrador, no me des el fertilizante gratis. Mejor dame las caguamas gratis. Compatriotas, este video, pues los de la derecha lo están repartiendo como si fuera Jesucristo hablando. Miren, compas, cómo lo están repartiendo. Es una pincha asquerosidad. Pero resulta, compas, que ya se notó. Esta mujer, pues es una persona que no se da cuenta que está siendo usada por la derecha. La misma derecha que dejó en ignorancia a sus abuelos, a sus padres, que no respetó su identidad indígena. Maldita sea como me caga que la gente sea usada y no se dé cuenta. Compatriotas, así el asunto. El asunto aquí, compas, es que esta mujer es priista. Aquí la gente la está recordando, compas. Miren. Aquí se ve. Miren, compas. Resulta que el activista Raramuri, que calificó la entrega de apoyos a campesinos como Sembrando Caguamas, tiene un oscuro pasado como diputada del PRI. Seguro fue diputada local en Chihuahua del PRI. Son personas, compas, como te dije, usadas. No se dan cuenta que están siendo pinches títeres con huipil de la derecha. El mejor producto de la derecha son muertos de hambre defendiéndolos. Y es lo que yo estoy viendo, compatriotas. Y miren todas las pinches de este... Emputiza, miren. SDP Noticias Emputiza a reportar estas estupideces. Frente Cívico Nacional este... Compartiendo esas mamadas que dice esta mujer. Este... Que no se dan cuenta que el presidente rompió RECU regalando insumos. Aquí todos los pinches medios pendejos de derecha que nacieron del día para otro están reportándolo. Pero, compas, aquí las mujeres panistas, compa. ¿Dónde está su esposo? Mujer hispanista. No sean ridículas. Ahí se ponen a distraerse el internet para no ver que su esposo les pone el cuerno. Compatriotas, así está el asunto. Lo están reportando, lo están, este... Este... Retuiteando todos los mierda de derecha. Obviamente, esto es mentira lo que dice esta mujer. Y luego, ni siquiera tiene lógica. Amblo, no me des ayuda porque mis primos compran caguamas. Dile a tus pinches primos que no sean alcohólicos. Pero después recuerdo que es de Chihuahua y la gobernadora no toma agua. Toma puro pinche este... Bacardí. Y esta mujer, compa, este... No creo que compre caguamas, compra gancitos. Compatriotas, así el asunto. Tú qué demonios opinas. La gente lo está compartiendo. Yo espero, en verdad, que el presidente el lunes ponga esta ruca, ponga esta indígena y le diga sus verdades, compa, porque yo trato, pero no, no es suficiente. Compatriotas, así el asunto. Miren, esta mujer indígena es una norma piña de otro universo alterno, básicamente. Compatriotas, tú qué opinas de esta pinche basura. Como te dije, me da ganas de vomitar, ver a gente utilizada por la derecha. Y luego indígena, cabrón. Esta mujer no se da cuenta que se está cagando en todos los antepasados, olvidados por la derecha. Y ahora resulta que está con Xochitl. Vergüenza debería de darle a todos los ancestros y a todos los que la rodean. Y como es la derecha, compa, al rato la van a desaparecer y va a ser culpa de Amblo. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, checa el video que subí hace rato, es viernes 13, ahora sí que ¡Bú! Deja tu like, comenta en la descripción México Inexplicable, ahí sí está tenebroso, suscríbete. Adiós.